En nuestros pechos, al convocarnos la patria, lo demostramos con hechos, al combatir mercenarios, ellos por un pago diario, nosotros luchamos ser hermanos, por la celeste y blanca bandera, que nos legara pelegrano. Soy un soldado que ha vuelto, mutilado de la guerra, no me llores patria mía, que contigo sigo en deuda. Allá se queda un amigo, sepultado en las marvinas, cuyo cuerpo representa a mi nación argentina. Muchas amables esperan entre el regreso de sus hijos, Aquellos que fueron a defender nuestro suelo, nuestro suelo bendito de Argentina En esas islas tan nuestras, varios patriotas quedaron Muchas vidas se esfumaron, defendiendo a mi nación Ejército y fuerza aérea, quien me venía a imaginar Que su sangre derramaron, por ti madre Argentina Soy un soldado que ha vuelto, mutilador de la guerra No me llores patria mía, que contigo sigo en deuda Allá se queda un amigo, sepultado en las malvinas Cuyo cuerpo representa, a mi nación Argentina La 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 la, la ira ira ira, la ira ira La ira 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 ¡Gracias!